El problema no es que nunca sepamos donde se encuentra, el problema es que siempre sabemos donde esta ese cabrón, Tony Lobo es muy inteligente, nunca anda solo, la chingona, la pelitojo, el guapo, tu ya sabes de quien se trata, con ese cabrón. El problema no es que nunca se trata, con ese cabrón, la pelitojo, la pelitojo,